Yo soy Susana Jiménez, ¿correcto? ¡Vamos, Mayuli! ¡Música, Mayuli! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero, mi amor! Basta, esto se terminó, ya no importa ¿Cómo crees que ocurrió lo que sigue? La vida es así, la vida es así Por suerte todo, te lo dejo a mi amor Que es la gente, este amor que me tiene presente La vida es así, yo te digo amor Por eso Detrás de todo solo hay una mujer Detrás de todo solo hay una mujer Ni una diva total, ni una mujer fatal Soy Susana, soy siempre igual Detrás de todo solo hay una mujer Detrás de todo solo hay una mujer ¡Cómo te quiero! Ni una diva total, ni una mujer fatal Soy Susana, soy siempre igual ¡Qué bárbaro! ¡Soy Chandy, qué flaquito! ¡Cómo te quiero, mi amor! ¿Lo qué? ¿Un dinosaurio? ¡Vivo! ¡M hat un evolución en nuestro monkey!! Voy a poder ¡Matón! 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 Let's 셋 segued Gracias por ver el video.